Con el permiso de la presidencia, saludo a mis compañeras, compañeras y compañeres diputados, así como a los integrantes de la mesa directiva. Sea usted bienvenido, señor secretario de gobierno, maestro Horacio Duarte Olivares, a este reginto legislativo que es la Casa del Pueblo, en este ejercicio democrático, como es el análisis del primer informe de gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez. Asimismo, saludo a las y los compañeros de los medios de comunicación y a la ciudadanía que sigue los diversos trabajos de este poder legislativo en las diversas plataformas digitales. En el último año hemos sido testigos del trabajo realizado intensamente por la secretaría que usted dignamente representa para consolidar la paz social, promover el desarrollo armónico de nuestras comunidades y fortalecer las instituciones que son pilar del Estado de Derecho, en donde la colaboración con los diferentes órdenes de gobierno, así como la sociedad civil, ha sido su marca personal para alcanzar resultados concretos en áreas claves como la seguridad, la justicia y los derechos humanos y la protección civil. No obstante, señor secretario, los fenómenos climatológicos nos volvieron a recordar que la fuerza de la naturaleza y sus efectos devastadores nos obligan a la humildad, desoportunidad y eficacia ante cualquier contingencia. Conforme han transcurrido los años, las precipitaciones extremas son cada vez más frecuentes en cada temporada de lluvias, mismas que han originado inundaciones que han afectado a varios de nuestros municipios. A lo anterior también se suman sistemas de drenaje y alcantarillado colapsados para desalojar grandes cantidades de agua de lluvia por las grandes cantidades de basura que obstruyen la infraestructura existente, sumando al nulo mantenimiento o diseño inadecuado de las redes hidráulicas. Durante esta temporada de lluvias, las y los habitantes de diversos municipios, como Tejupilco, como Chalco, como Icatepec, como Naucalpa, Antlalne, Antla, entre otros, enfrentaron serias afectaciones. Por ello, desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, destacamos la iniciativa de la maestra Delfina Gómez Álvarez Limpiemos Nuestro Estado, la cual es un esfuerzo de limpieza, pero sobre todo representa una estrategia comunitaria e integral que busca involucrar a todos los sectores de la sociedad en la tarea de preservar y limpiar nuestro entorno. En razón de ello, señor secretario, a nombre de las y los mexiquenses, le consulto cuáles fueron las acciones para atender las afectaciones derivadas de lluvias, de inundaciones y de deslaves y además pudiera informarnos qué medidas preventivas se están llevando a cabo para que estos hechos no vuelvan a suceder de la manera en la que esta ocasión sucedieron. Es cuanto, señor secretario.